Ahora bien, eso no le da patente de corso a la dictadura de Venezuela para seguir teniendo delincuentes colombianos en su territorio. Porque proteger, patrocinar y darle además espacio a los criminales en su territorio es violatorio del derecho internacional. Le corresponde a la señora Merlano entregarse a las autoridades colombianas que ella eludió, que son la Corte Suprema de nuestro país. Y los colombianos es bueno también que recuerden que la señora Merlano fue capturada antes de que yo fuera elegido como presidente. Y fue condenada en el año 2019 y ella eludió la justicia colombiana, entonces tiene ella que regresar a la custodia de nuestra Corte Suprema de Justicia para cumplir con la obligación que le asisten de permitirle a la Corte llegar a toda la verdad sobre cualquier vínculo criminal que ella tenga.